Serán nueve establecimientos educacionales los que dentro de poco comenzarán de manera masiva a implementar en sus salas de clases este tipo de tecnología. Se trata de colegios municipales, cada uno de ellos recibió un completo kit de robótica con los que comenzarán a explorar nuevas áreas para preparar e incentivar a las nuevas generaciones ante el avance tecnológico. Sí, me llama mucho la atención y encuentro que igual es necesario ya que cada vez vamos en constante evolución en la sociedad entonces estas cosas en algún futuro las vamos a tener en nuestro diario vivir. Es importante saber cómo funciona. Junto a la entrega de estos kits se iniciará un proceso de capacitación a profesores que lideran el área con la finalidad que ellos puedan tener los conocimientos necesarios para implementar en sus respectivos establecimientos clases donde estudiantes como ellas puedan programar y armar sus propios prototipos, además de desarrollar habilidades en el ámbito lógico-matemático mediante el diseño, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo. La idea es que aprendan por un lado de sistemas mecánicos, como resolver o construir distintos mecanismos robóticos y además que aprendan a programar los robots mediante un software obviamente pero que utilice sensores y distintos condicionantes propios de la programación. Es importante porque el mundo va avanzando mucho en la tecnología y tal vez en el futuro aprender a usar robots o aprender a programarlos, a usarlos. Fueron cerca de 58 millones de pesos los que ahora se traducirán en nuevas herramientas y habilidades para quienes se interesan por esta disciplina. Este es un tema que vimos en Estados Unidos hace aproximadamente un año atrás y nos interesó y queremos implementarlo en nuestro establecimiento. Vamos a partir con estos nueve, ojalá podamos llegar a los 42 establecimientos más adelante pero lo importante aquí es que probablemente somos de los primeros a nivel regional y nacional que estamos trabajando fuertemente el tema de la robótica. Serán cerca de 100 estudiantes de liceos y colegios municipales de Temuco los que a contar de mayo, una vez finalizadas las capacitaciones a docentes iniciarán su proceso de aprendizaje en el mundo de la robótica disciplina con la que podrán abrirse a nuevos conocimientos para enfrentar de mejor manera el futuro donde la tecnología de seguro será la protagonista.